Yo metí la pata de ahí en la mesa, yo la vi Yo la vi, yo que nosotros no se me hagan comer eso Es cierto Ahí donde estaba la zarca, estaba otro muchacho Y él hizo la zarca, muchacho A mí me gusta irle Y el muchacho le quito helado Y llega acá, maquita Me dice una muchacha de color maré Me dice, júbame, me decís, júbame 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 Ahí se le gusta la rentabilidad. Ahí es masacre. Lo que más rápido de nosotros. No, sí, un poquito. Si buscamos donde no caiga el agua. Vaya el resto que el avión se suba. A ver, se suplaba. Sí, pero que va a ir. No, así estaba así. Hey Gus, ¿qué onda? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Queremos otra vez. A para ti, ¿dónde sigue? Para pillar otra vez. Vamos o tocamos. Busquemos algo, podemos echar. Vámonos, vámonos, fuga. Vamos, vamos, que hay protección, morriche. Nailo, viejo, Nailo. Nailo, Nailo. Vámonos. Los dulces, dulces. Hora de comprar dulces. ¿Qué quieres de dulces? Dulces, vaya dulces. Vamos dulces para todos, dulces. Dulces de coco. Ya tienes dulces, yo sí voy a comprar. Ya chicos, dulces. No, 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 no. ¿Se puede comprar siempre? Ok, ok. Ah, pues después que destape, dice. Después que destape, dice. Ahorita puede virar el circo. No quiere vender. Vemos al circo, viejo. Ah, ya están los morales. Sí, vamos. No quiere vender ella. Vamos al circo, viejo. Sí quiere vender, pero después que destape, dijo. ¿Y vos qué te queremos dar, pues? Viejo, mire, que ellos no están de gratis. Anda rápido para cambiarte. Viejo, ellos no están de gratis a nosotros. Sí, anda a decirle, pues. Vamos al circo. Esperaste que te vas a dar de gratis. No, ya hay nada de circo. Eso me estaba preguntando ni a Yancy, si vamos a ir allá. Ah, es que van a creer que el colito, dice el show de coco, cinco minutos sale. Y después las payasadas de ellos. Ajá, cabal. Así es todos los circos. Sí, sí. Así es todos los circos. Dicen, mañana última función. Ahí están todos un mes diciendo lo mismo. Sí, cabal. Y cómo no creerle a un payasecito va. El viejo ya está en cola de pan y la vaca, porque va que es el mal de pan y la vaca. Ya va a la Angi de ahí donde está esa pirata. No, no te paya, mamá. Pero no más eso, le dijo yo que el cabal iba rodando, va. Antes de que me agarre el pie, le dije vaya por allá, mamá. Es una gran patada. Yo estaba rodando. Yo estaba rodando en su hija, aquí me agarra de mí. Soltaba y soltaba. No, solo a veces la par mía, que espantable. A mí me rebotaba yo tanto. Pero yo así me volví a la nalga hasta que era un mal. Pasó mi mamá en la par. Otro pasado. No, pa, vos te metiste a salvarla rapidito a tu mamá. Yo salvé a la Nayeli y siquiera a la Nayeli. Ah, a la Nayeli, a tu mamá qué? Yo, mamá, no la salva. Patada. Lo que pasa es que él salvó la Nayeli porque decía, mamá, mamá, le decía. Y se confundió. No, pero que me vaya aprendiendo, que sea plaga. No, es que yo sabía, dije, la parte de la Ayemar y en él, dije yo. Mejor me fui a un esquilito. Cuatro, la parte de la parte de Tico también dijo lo mismo. Tico me va a aplastar y... Cuando se iba subiendo, mire. Me vas a aplastar. Bueno, vale, quito las piernas. La cosa es que se iba subiendo mi mamá. Bien, Galacio, subiendo a la parte mía. Para allá, para allá, para allá. Mire, hay reglas en el Tagadá. Nunca se suba la parte de una gordita o un gordo. O de un marica. Y nunca se suba la parte de un marica. Tampoco porque lo hacen sufrir. Y la última regla es nunca se suba la parte de alguien que lleve vestido de una mujer que lleve vestido porque la agarran o falda porque la agarran de pata. No, y es bueno para uno. Ah, pero para allá enfrente. Pero para allá enfrente. Sí, para allá enfrente. Frente, papá, frente. Agárrame. Agárrame. La última regla. La última regla. Yo a las patas con la cara de culero abajo abajo. Pero le di madre que me volaré a uno en la barra de uno en la barra de uno en la otra. Como subía, ella se venía para abajo. Yo a las patas no andaba. La Angie salió volando. Y agarra a salón arriba. Agárrenme, he dicho. Dale, le dije. Y es el campeador. A mí me besaron. Mira, de todas las patas te quedó la nariz. La... Hasta acá le interesó. Yo le dije, vaya a él. Le dije, lleven suerte porque vaya a ver. ¿Qué dijo? No lleven suerte porque no puede. Va a llover, le dije yo. Va a llover. Y frío va. Pero como no, nunca le hagan caso a uno. Va a llover, le dije. Va a llover. No, no dijo. No lleven suerte. Siempre nos dice para qué vamos a llevar suerte. ¿Qué vas? A ti no te va. No, pero siempre es pecado que andando en una feria no te llueva. Sí, para que jamás. No, sí. Siempre nos pasa. Así va. Por eso es mi fecha. Se cae de todo. No, no. No. No, no. No, no. llamado ella está llorando pelota entonces ya pasó el agua así el agua está lloviendo mucho pero conserven cocos a mi favorito que ganó un dólar que me preste la foto así está lloviendo allí ya no está lloviendo y que estábamos haciendo ahí fotos de magia gracias fotos 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 recreo y y este que iba a preguntar que si nos vamos a subir o no nos van a subir al otro otra vez y traía un montón de pistas y amanda nada gracias solo una dieta no sé si vamos a subir porque toda una feria caminando también no ya no ya no ya disfrutamos con los payasos del circo ya bailaron ustedes ya caminó conmigo pero mira un derecho y donde me dicen esta gana despegando con vasos de hierro yo nada me golpeé por su culpa yo y me voy a dar un se me apagó usted si quedaba guindado nosotros no no tiene que ver nada a la esquina 60 para comprar los tickets claro 60 horas de vaca 60 horas de vaca no me gusta eso ah, no, espera es como se va por el otro solo vuelta esta y la que sigue con el mismo boleto vengase vengase Producciones Morales presenta el espectáculo de Bad Bunny vs. Pesos Pluma esta y la que sigue con el mismo boleto vengase vengase pase adelante, pase adelante ahí andan los boletos gracias con que agua yo estaba sentada pero como me estaban subiendo las manos me deslice entonces brinqué del asiento pegué en el asiento y después caí pero con todo así y di con las nalgas y ahorita cuando me agacho así pero te querés subir otra vez te querés subir otra vez te querés subir otra vez no, no, no no, no más bien como así que no sentía mucho mal me deslice para el teatro muy aburrido de vuelve fotos fotos gracias fotos tomala ¿qué te duele? ¿qué te duele? ¿qué te duele? oiga, ahí estoy y las que sigue dicen aquí aquí está haciendo una semilla con chocolate hola tía llane jajaja que semilla más pobre jajaja 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 muchas gracias un dólar un dólar se quitó la lluvia se quitó la lluvia ¿dónde? ¿como está agada? no hay que tenía braque no, disfrutaba los elotes y ahora quiero otro ¿por qué? se hace con cuidado las estrellas se caen dice Angie dice Angie que nos va a invitar ¿a quién? vaya que sí hasta agada o donde? a tu mamá de verdad nos va a invitar hasta agada 60 dólares solo le hablamos solo te lo presentes a tu tío y después papá leo un león nos va a invitar de verdad Angie jajaja jajaja la cara que pone jajaja está aburrido vamos a ver si nos subimos pues entonces vamos a comprar mira como que no ha llovido lo está lo está de plátano o Gracias.